¡Muy buenas gente! ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Estamos aquí en Blasphemous Bueno, a ver, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Yo bien, intentando matar al joputa este del puente Ya sabéis, me ha matado una vez Es el primer boss que me mata, así que... Pero bueno, como os dije, quería volver a estas zonas Por investigar un poquito Antes de irme a enfrentar a algún boss Más que nada porque tengo La seguridad de que me he dejado cosas Sobre todo por el tema de... De que me he dejado el... La movida esta, gente De... Lo diré Me he dejado la movida esta de... Bueno, puedo pasar por aquí La movida esta de... No sé decirlo ahora, soy gilimonguer Lo del rosario, ¿vale? Me he dejado el rosario 100% O sea... Y quiero activarlo, quiero activar más huecos del rosario Para volver a enfrentarme a ese tío y al que sea, ¿no? Entonces, como todavía me falta Por un lado, tengo Este lugar, que tenía que ir por aquí Y no he ido Que es... El sitio donde activas las plataformas Si no me equivoco ¿Vale? Sí, vamos Seguro que es ese Y luego tengo este también Pues... Creo que es hora de ir para allá ¿No? Como lo veis Así que venga, vamos para allá Antes de enfrentarme a ese boss Que es el único que me ha matado hasta ahora Creo que era por aquí, ¿no? A ver... Sí No, por aquí no Tengo que ir por aquí Y luego... Gira a la izquierda, ¿vale? Así que venga, vamos a hacerlo Y luego venimos aquí Y nos enfrentamos al boss ese de nuevo ¿Veis? Tenemos aquí un lugar También tengo otro por aquí Que podríamos abrir O intentarlo Pero bueno Primero voy a ir a la plataforma esta Como os dije Porque me la he quedado Sí, aquí es Me la he quedado Abierta Esa zona Y no la he hecho ¿Habéis visto desde donde me han disparado? No fucking sense Vale Activamos aquí Eso es Vamos a esperar que venga Eso es Vale Ahora Lo importante es matar a este Luego ya los demás Son fáciles de matar Mira a ese Se lo ha bugueado y pega atrás Lul Vale, aquí hay que matar a uno de estos Para dejarse caer Vale, tranquilidad Hostia Que hijo puta Boom A tu casa Ya os digo que nos hemos quedado eso Y es que es tal cual O sea Me he quedado esa zona Y es que no hemos ido No me acuerdo Que había a partir de allí Aquí nos enfrentamos A uno de los bosses Que es creo El hermano La hermana del tío Que está en el puente Estamos casi seguros Y esto es lo que os decía Que por aquí Si os dais cuenta Ha pasado El viejete Que estaba aquí Entonces tenemos que Pasar con él Y no sé si lo encontraremos En el otro lado Porque a ver Si viene desde aquí Es que ha pasado al otro lado Creo que tú lo encontrabas En otro sitio Pero no recuerdo Donde la verdad Es que no me acuerdo Para nada Vale Era por aquí gente Esta es la zona Que yo no quise hacer Porque os dije Vamos a acabar lo del Yondo Y luego me fui directamente Al otro boss Pero esta es la zona Que no hemos hecho Vale Que además Creo que yo no la he hecho Nunca esta zona Por lo menos Yo no tengo recuerdo Ahí va Hay otro Hay otro tío aquí Coño Pesado de mierda Hostia Viene Clavos secos Venga ya hombre Clavos secos Que eso es Algo importante Todo el lore del juego Está un poquito Escondido Dentro de lo que Es curioso que estás Que esto esté como ¿No? Gente ¿No os parece curioso? Que esto sea como Las estas de cogerse así Pero estén en el suelo En algún momento Se dará la vuelta al mapa O tendremos un poder Para agarrarnos ahí De una manera extraña Mira Aquí está El otro que nos falta Pues sí Esto es la La zona Que nos falta gente Que yo sabía Que me faltaba una zona Aquí está El mea culpa Que yo decía Esto es lo que yo decía Que me faltaba uno Si es que lo sabía No sabía dónde estaba Pero sabía que me faltaba uno Pues aquí lo tenemos Nivel 3 Entonces ahora Por ejemplo Sí que podemos ponernos Algunas habilidades Pero tiene la técnica de ataque Picado Concentrado De mi culpa Durante la caída Lo cual provoca Una explosión En torno al impacto Tendríamos este Que vale 8000 Y este que vale 7000 Te puedes cagar ¿Sabes? No tengo para ninguno Así que nos podemos ir yendo No pasa nada Porque aunque no tengamos Para ninguno Espera Para que no tengamos Para ninguno Gente Si os dais cuenta La espada Es nivel 3 Ahora Con lo cual Pegamos más O sea La espada sube de nivel A ver si hay algo aquí ¿No? Pero vamos Worth it Ya solo con eso Merece la pena Y aquí No recuerdo Que había La verdad Vale Vamos a empezar Por abajo Creo yo Oh Que bueno Un teleport Gente Ya tenemos Tres sitios Para teleportarnos Esto es muy bueno Así no tenemos Que dar Esas caminatas Pues genial De puta madre Vámonos Aquí está Y esta es Esto es la cera azul Supongo Cera azul mediana Y esta es la tía De los cordones Ahí lo tenéis Entregar nudo Del corazón Del cordón Perdón Del rosario El máximo El máximo De cuerda de rosario Equipable Se ha aumentado Le tenemos que dar Todas Es que no veas La mejora Tú Espada Tres Rosario Rosario Te puedes cagar Sabes Esto es lo que estaba buscando Gente Por eso os lo decía Vale Tenemos ahora este Que regeneraba vida Tenemos este Que me daba Defensa Tenemos este Ligeramente El fervor Del portador Y tendríamos Yo que sé Por último Que podemos poner Ligeramente Las defensas Del penitente O Si Ligeramente Las defensas Del penitente Por ejemplo Es que tampoco Pero es que No veas Cómo cambia La situación No veas Cómo cambia Esto Gente Míralo Aquí está Esto es lo que os decía Digo Sé que el enano O sea el enano El viejo este Se iba a otro sitio Vale Vale Veis que esto Está como que Le puedes golpear Eso se debe Aquí hay que entrar Por aquí primero Entonces el tío Ahora tiene una puerta Infranqueable Siempre que lo encontréis Lo que tenéis que hacer Es ayudarle A que el tío vuelva ¿Vale? A que el tío pase Por la zona en la que esté Entonces bueno Vamos a intentarlo Va A ver por dónde hay que ir Y qué hay que hacer Ok Vamos Cuidado 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 Cumprimento Cumprimento Perfecto Vale Perfecto Que genudo Mira, bola de cera grande Cada vez que apagamos una bola De estas nos dan la grande, gente Y claro, al ser más grande Ligeramente el fervor del portador Nada, pero se nota, ¿veis la barra azul como crece? Y ahora esto, pues supongo que habrá que romperlo Ahí está, listo, ¿vale? Perfecto Vale Y ahora el tío puede pasar Ya está, así de simple Fácil, sencillo y para toda la familia Y justo hemos hecho las dos cosas que yo quería El mea culpa y el rosario Así que bueno Genial Creo que esto es para volver Así que nos podemos ir yendo a tomar por culo Y ya está, creo que ya está hecho Realmente yo ahora a partir de aquí ya no sé qué hay que hacer O sea, subir la escalera creo y ya está, ¿no? Pero hemos hecho lo que quería Vale Y aquí, si os dais cuenta Estamos, gente En el principio del juego Que es donde matamos al bicho este ¿Os acordáis? Ves, y aquí ya tenemos Mea culpa esto, lo otro Hay una cosa más Ahí ¿Lo estáis viendo? Me acabo de dar cuenta, tío Hmm Interesante Vamos a ver una cosa Hay una cosita más ahí Y no la hemos descubierto Vale, sí Esto es el principio del juego Vámonos Pero hay una cosa más, ¿eh? Hay una cosa más 100% seguro Bajas por aquí Y a mano izquierda Por aquí Sí Una habitación aquí Que no hemos hecho Ah, vale La del pavo este Bueno, a este tío Lo puedes pagar 400 Y te devuelve La barrita de fervor Pero es que me la suda También lo puedes romper ¿Ves? Le das una hostia Y lo puedes romper Si lo rompes La estatua desaparece Pero no sé qué pasa O sea Te dice Ya no puedo hacer nada aquí No sé qué Pero quiero decir ¿Para qué romperías Una de esas estatuas? Tiene que haber algún propósito, ¿no? Pienso yo O sea, quiero decir Si tú lo rompes ¿Por qué sí? ¿Por qué no puedes romper entonces Por ejemplo El santuario de la vida O el santuario de no sé qué O cualquier cosa, ¿no? Porque ese sí A lo mejor A lo mejor El juego tiene Como un montón De 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 cosas secretas En plan Si rompes todos esos Que no te permiten Por así decirlo Volver a coger tu cadáver Si mueres Tendrías que volver a cogerlo Físicamente Donde has muerto, ¿no? A lo mejor tiene Una especie final secreto Alternativo Un boss Yo qué coño sé Mira Toda esta gente que está muerta Son Gente De su Podríamos decir Cofradía O algo así Yo he estado pensando Del lore del juego Y yo creo que son gente Suya O sea, gente de De su Hermandad Por así decirlo Ya sabéis que la semana santa Pues es esto de las cofradías Y su puta madre Así que puede ser No lo sé No sé He estado intentando Darle vueltas al asunto Y creo que sí Que puede ser Como su cofradía O algo así Y él está como Condenado a A entender O sea A intentar Acabar con este Milagro El milagro Este famoso Que es como una maldición Realmente Que está azotando esta zona Si nos ponemos a pensar El juego tiene mucho De Dark Souls Sí que es cierto Que le llamamos Dark Souls Porque tiene lo que tiene ¿No? El tema de las hogueras Y todo el rollo y tal Que yo ya he dicho Que no Prefiero llamarle Prefiero no llamarle Dark Souls Porque en realidad Bebe mucho más De un Castlevania O un Metroid Que de otra cosa ¿No? Pero sí que es cierto Que tiene muchas referencias Pero no tanto En gameplay Y en dificultad Porque el juego No me está pareciendo difícil Sinceramente Es que no me está pareciendo Nada difícil Ya habéis visto Desde cuatro bosses Que hemos matado hasta ahora Solo me ha matado el último Que no hemos matado todavía Todos los demás Los hemos reventado La primera O sea el juego No es difícil Mueres porque Control Es una puta mierda Hay que decir las cosas claras O sea lo dicen Todos los análisis Y yo también lo he dicho Y lo vengo diciendo Desde hace mucho tiempo El control Es malo Su pésima jugabilidad Le hace que mueras ¿Vale? Que luego cada uno Entra en la valoración De revés Pero es que Se está hecho No me coman la polla El control es malo Y punto ¿Vale? Y lo dicen todos los análisis Gente No lo digo yo solo Casi todos los análisis Que he visto por ahí También lo dicen Coño es que más Que tenéis que jugarlo Es que os vais a dar cuenta Que el control Está muy mal optimizado Y mueres más que nada Por las fases de plataforma Y el control Pero luego el juego Difícil no es O sea No es difícil No me está pareciendo Un juego difícil Para nada Es un juego más de Vas a tener algunos fallos Por el nivel Que tiene el juego De plataformeo Y el control que tiene ¿Vale? Pues vas a fallar En algunos sitios Tiene también el hitbox Este dudable Que a mi no me gusta nada Tiene Realmente si tuviese que hacer Una valoración del juego Diría exactamente eso ¿No? Que tiene Tiene cosas que hacen Que el juego sea más difícil De lo que de verdad Debería ser Pero enfocado un poco En sus problemas De jugabilidad No para nada En la dificultad O sea Desde el prisma de dificultad No es un juego difícil No lo es Gente Es que no lo es O sea Quien diga que este juego difícil Joder Si tiene un combate Super friendly Tío Tiene un combate Muy muy friendly Con el jugador Muy friendly O sea Puedes golpear Desde aquí arriba Tranquilamente Como podéis ver A un enemigo que está arriba No te tienes que arriesgar Tiene un parry Super largo Y fácil de ejecutar En Dark Souls Por ejemplo La gente No suele jugar a parry Casi todo el mundo Se echa para atrás Espera que el enemigo Golpee Y luego golpean ellos ¿Vale? Es el jugador habitual De Dark Souls Juega así Luego ya están Mira Ahí está el viejo Luego ya están Los jugadores Más experimentados De Dark Souls Que van a parry Como yo por ejemplo Ya sabéis que suelo ir a parry Casi siempre Y eso que mis primeras runes No eran a parry Las primeras runes Que yo jugaba de Dark Souls Ya sabéis que no eran a parry Pero luego me acostumbré Al parry Y es un parry un poco más difícil Pero mola jugar a parry Sin embargo El parry de este juego Es super friendly Mirad Si está Un segundo y medio Casi de parry Y el otro El Dark Souls Existan O sea Lo que quiero decir Con todo esto Es que es un juego Muy friendly Para el jugador Y no es un juego difícil Sin embargo La dificultad Está en que vais a morir Más veces aquí En este tipo de cosas En trampas Esto o lo otro Por el tema de la jugabilidad Que en monstruos Es que es así Es que es muy fácil De jugar En serio Bueno pues aquí está El tío este de nuevo Mira Me ha dado un miten Por llegar hasta aquí Vale pues supongo Que ahora Hay que tirar este árbol Que ya lo hemos hecho Y volveremos a encontrarnoslo Más adelante Aquí tenemos otro árbol También Y ya está Conclusión gente Lo que estábamos hablando Es que el juego Es muy sencillo Muy fácil Tiene un combate Muy friendly Y no difícil Uy perdonadme Que he estornudado Iba a apagar el micro Me he dado tiempo Vale ahora si me he dado tiempo A apagarlo Que he vuelto a estornudar Perdonadme Que lo he intentado Pero no Pues eso Así que nada Lo que vengo diciendo Es eso Vale que para mi Es un juego bastante fácil No tiene Mucha dificultad En el combate Le llamamos Dark Souls No por la dificultad Sino porque Descansas aquí Que sería una hoguera Pues porque Tiene un poco La sensación De ser como un Dark Souls Artísticamente ¿No? O lo parece Porque tienes unas pociones Limitadas Como un Dark Souls También Porque el lore Es muy parecido a Dark Souls En el sentido de que No sabes nada No es la típica historia Que te cuenta Y te dice Eres no sé quién Y tienes que hacer No sé cuánto Y hay un malo aquí No Te sueltan Te dan una espada Te ponen un primer boss Delante Y te dicen A la chaval Tira para adelante Porque no te dicen Por dónde ir Que también pasa en Dark Souls Y porque la historia Te la comentan A través de un montón De ítems Como podéis ver Fragmentados Y tú tienes que ir Leyéndote las cosas Gente Ya está ¿Sabes? Que además Tiene cada uno Le das aquí a leyenda Y te lo cuenta ¿Vale? Cada cosa Entonces a partir de ahí Sácas el lore Por eso vendría a ser Dark Souls Pero realmente es un Castlevania Es que es un Castlevania de libro Además tiene cada homenaje a Castlevania Podéis flipar ¡Hombre! ¡Amigo! A ti te quería llover Espabilado Espabilado Vale Espérate A ver Hay veces que le puedo hacer parry Y otras veces no, ¿no? No entiendo eso Ah, vale Es ahí Cuando hace el golpecito Eso Ok Ahora voy a curarme Vale, ahí me ha hecho un parry Es que no sé cuándo lo hace, gente No tengo ni puta idea Vale, creo que no sé cuándo lo hace Ahí, por ejemplo Voy a curarme Pero ¿por qué no le he pillado ahí el parry? Si lo he hecho ¡Hostia! ¡Vente! Voy a curarme bien Joder, los putos rayos Y voy a curarme bien Me estoy comiendo todos los rayos, chaval Hostia, no me jodas ¿Qué hace aquí este? ¿Qué hace aquí este? ¿Qué hace aquí este? ¿Me puedo pegar a él? ¿Me puedo pegar a él? Vale, le ha quedado uno de vida Han venido los dos hermanos Bueno Vale Nada, es sencillo de matar Es fácil, ¿eh? Es bastante sencillo de matar Ya veréis Un grupo, gente Por cierto, no estoy usando el golpe de... El golpe a distancia, tío Hablo de este golpe Debería usarlo Quizás aquí Digo que es fácil de matar No es difícil Lo que pasa es que me he empeñado En curarme delante de él Y me he comido muchas hostias Vamos a hacerlo ahora Ya veréis como no me cuesta He visto ya la mecánica del boss Es sencillo Me queda aquí Le tiro ulti Y le reviento Luego sí que es cierto Que tiene un momento Que hace este golpe Que no sé cómo evitarlo Supongo que ahora Vale No siempre Vale Vale Eso es lo que yo no puedo evitar Vale Viene el romanito Pero si me he hecho para mí Uy, estoy muy mal aquí Estoy como los gatos Vale Tengo aquí una y me curo Me voy Le puedo dar a él, ¿no? A la monqui Dios mío Vale Pa' atrás, pa' atrás, pa' atrás ¿Cómo tiene el control Cuando se me va, tío? Ya es como me da Vale Ha venido el hermanito Las pelotillas El bufo Espera aquí Fabilado Vale Ven aquí Ven aquí Ven aquí Ven aquí Aquí lo deberían matar A tu casa Primo Que te mueras Coña Pesado Nah, era facilillo Solo había que cogerle un poquillo A la mecánica Me ha matado un par de veces Eso sí La de ayer y la de hoy Hostia Ha sostenido Taranto de la hermana Nice Veis lo que os digo En Dark Souls Cuantas veces te tapabas En un boss En un montón de veces Sé que es un juego fácil También es fácil Yo hablo desde la Desde la experiencia De que me he pasado Muchos juegos de este tipo Entonces también A lo mejor lo pilla un tío Que ha jugado por primera vez A esto y le parece muy difícil Pero bueno Para un jugador Habitual Vamos a decir No es un juego difícil Tiene sus cositas Está muy guapo Eso sí El arte que tiene Es una locura A mí me parece De los artes más bonitos Que he visto en mi vida Si hablamos de pixel art Esto es una locura Este juego Es una locura Si hablamos de lo que viene Siendo pixel art Creo que No hay ningún juego Ningún juego mejor De pixel art Que ya haya visto En mi vida No sé si Habrá un juego mejor Que este Bien Bien Pues otro vos menos Patio de los Caminares sordos Aquellos a los que habéis Sacado del castigo Pero eran Perpetua y Edras Eran Perpetua y Edras Hermanos expósitos Que acabaron Perteneciendo a la guardia De su santidad Se decía Que Perpetua Podría hablar Con su hermano Después de muerta Pues nudosos Son los caminos Del milagro Bueno, ya los hemos matado Entonces, ¿no? Que la primera vez Se me escapó la hermana Pero ahora Los hemos matado Supongo Porque ha dicho Que los hemos quitado Del milagro Lo que no es Es cuánto dura el juego Cuán largo es Espero que sea muy largo La verdad Bueno Creo que Si no recuerdo mal En el directo Me dijo la gente Lo que pasa es que Tampoco te puedo fiar Mucho de la gente del directo Pero creo que La gente del directo Me dijo que Sobre 15 horas O sí, ¿no? 15 horas está bien Para un juego Este tipo Oh, Dios mío Con qué mala intención Está hecho eso, ¿eh? Gente Con qué mala intención Está hecho eso Buah, este es un pesado Pues igual que eso Muy, muy mala intención Por eso digo Que vais a morir Por trampas Y gilipolleces No por el combate Es que el juego No es difícil Por esto Manda una habilidad Y no la hemos visto Ahora la echamos Un vistacillo A ver cuál es Ah, mira Que es Pensaba que iba a ser Un esto Pero es esto Plegaria de las tormentas Entonada por las gatas Seca Y invoca rayos Abrasadores Que atraviesan las nubes Fulminando a los enemigos A ver Toma Hostia ¿Habéis visto Que mi maná Ha cambiado? A tu puta casa Dios, cómo pega eso, ¿no? Mi maná ha cambiado Se ha vuelto Se ha puesto tres barras Ahora Un segundo Gente Que voy a Voy a probar una cosa Vamos a ver Ah, va cambiando Según el poder Que te pones No sabía eso Pues esta habilidad Joder Coño Ya Hostia Con las trampitas ¿Veis que os he dicho? Yo pensaba Que estoy mintiendo Nada, pero si analizas el juego Te darás cuenta De lo que os estoy comentando Durante todo este tiempo Que es un juego Que no es difícil Pero que tiene estas mierdas Hechas para Para joder No es un juego complicado Para nada Como lo sabía Porque ahora Los saltitos Si os dais cuenta Son mucho más pequeños O sea Son mucho más grandes Supongo que tendremos Que apurar Bueno, pero mira Llegas aquí A ver Ahí va Espabila Que es una espabila O sea ¿Vais a morir en este juego? Sí ¿Cuánto? Pues Muchas veces Por saltar Por Básicamente Por Por platforme Se podría decir Por eso Esa palma La gente No por otra cosa Esto es hipbox De mierda Loco A tu puta que sea Vale Se han roto ya Las plataformas ¿No? Supongo que sí Bueno, creo que aquí Hay una cosa que coger Y Pero Peronet De wrist A ver si cogemos Los testículos De alguien Que hay ganas Ya, eh Me gusta la Esto sí que me gusta Mucho Lo de poder Tirarte así Agarrarte y tal Porque mola por el Baiteo que le puedes Pegar al tío Y es una mecánica Que también me gusta Como funciona Vale Pues aquí Hay que tirarse Desde arriba Ahí abajo Seguro Vamos Uy Casi Ahí he saltado Un poco tarde ¿Qué pasa, chavales? Este mete Este cabrón, eh Con la mierda La botella esa Sabía que se iba a romper Es que Lo he visto Y he dicho Eso se rompe Porque creo que Gráficamente Se puede apreciar Buah Pues aquí no No hay manera, eh Y lo de tirarse arriba No sé Igual nos tienen que dar Una Una habilidad nueva Nos falta La de las raíces Esas Que os comenté Y esta también Nos la deberían dar, ¿no? Es como un dash En el aire Aunque no estoy seguro De si eso existe Igual me estoy tirando Una trolilla guapa, eh Gente Todo puede ser Cuidado que no sea Si aquí hay pinchos No te lo muestra El juego En plan Pasa, pasa No te pasara nada Putas, ¿qué es esto? ¿Qué cojones? ¿A eso le tenías miedo, Mongo? Bueno, a ver Es que tú no puedes pelear He purgado mis miedos No, coño He matado al bicho Que te daba miedo No he purgado nada Sigue siendo un cobarde de mierda La próxima vez que te encuentres uno Pues te vas a cagar Hijo de puta Ah, mira Por hablar otra vez con él Voy a hablar varias veces con él Porque igual Me da algunas cosas mal No Vaya cagazas, tío No das este Let's go Hostia, otra vez el papamóvil Guau, qué asco me da Este bicho Me da mucho asco, tío Otro Bueno, lo puedo interrumpir Todo el rato El tema es no fallar el golpe Que se falla fácil Con este juego, la verdad El golpe está aquí arriba, ¿sabes? Papamóvil Es que tengo un poder muy poderoso Ahora mismo Y no sé si renta Gastar tanto mana Para esto Siempre puedo convertir Mi vida en mana Pero Nudo de las tres palabras Pero por arriba Había como algo que coger Habrá voz aquí Hostia Qué grande es este bicho, ¿no? No parecía tan grande antes He placed a wooden log Todos los habitantes de esta tierra And bore witness And bore witness to it And all of them Prayed Before the besot Eternal joy Of that youngster This triune tree That sprouted Years after his death Was named And the knot Of the three words For three Are its twisted trunks And three Were the words Spoken by that youngster Before he died Every year From its core Flows a golden Burning liquid Perpetuating His memory And perhaps To remind us That the first miracle Has not abandoned Us Es una fumada La historia que te cagas No la entienden ni ellos, ¿vale? Evidentemente Si nos leyésemos todo Entenderíamos cosas, ¿no? Pero bueno Quien esté entendiendo Un poco del lore Que lo cuente también un poco Yo desde Donde creo A ver Desde mi posición Que tampoco me he leído todo, ¿vale? Creo que El penitente Es un tío De una especie de A ver No lo quiero llamar Cofradía Porque evidentemente Cofradía es como Las cosas de Semana Santa Pero es que evidentemente Es como si fuese una cofradía Todos van vestidos iguales Van con el cono ese Nazareno Los huevos Y parecen unos penitentes Y todo el rollo este, ¿vale? Entonces tiene que ser Como una cofradía Pero claro Esto es un videojuego No una Semana Santa Está inspirado En la Semana Santa Pero no es la Semana Santa Entonces Es como Digamos una hermandad Un clan Un lo que sea, ¿vale? Más que una cofradía Y todos ellos Llevan esa capucha Y son guerreros Supongo Lo que sea Y todos han muerto Los han masacrado a todos Pero queda él Es el último ¿Vale? Y él está luchando Contra el milagro Yo creo que el milagro Es una maldición Le llaman el milagro Pero realmente Si os dais cuenta Todo lo que hablan sobre ella Es mala Te puede bendecir O puede ser Su Te puede dar su castigo Por así decirlo Pero casi siempre es el castigo Y este tío Lo que intenta Es redimirse de sus pecados ¿Vale? Y librarse así Del pueblo este Que es O la zona esta Que se llama custodio ¿Cómo era? Custodia o algo así Se llama así Más o menos, ¿no? No me acuerdo exactamente Si es custodio Pero De librarle de esa maldición De el milagro ¿Vale? Hasta ahí es donde estoy entendiendo yo Pero Toda apreciación Del lore Es bienvenida También es cierto Que yo creo Que el juego Deja mucho Esto es lo que está repitiendo Sí Vale, está repitiendo lo mismo de antes También es cierto Que el juego Tiene pinta de que deja mucho La interpretación libre Que tú quieras darle al lore Como le pasa a Dark Souls Si es que en realidad En historia Se han comido Un Dark Souls Que flipas O sea, han dicho Mira, vamos a hacer esto Que es igual que el Dark Souls Le he tomado por culo Y creo que es lo que han hecho Sinceramente Vale, esto me va a dar En toda la puta cara ¿Verdad? Correcto Así que tenía pinta En el momento que las he visto brillar Vale, chicos Pues estamos en una nueva zona Que se llama Madre de Madres Nice ¡Hostia! ¡Qué susto! ¡Joder! ¡Me cago en la puta! ¡Que te parió! ¡Qué susto! ¡Madre de esa mierda! Ha venido todo rápido Me he cagado Vale, los papas El papamóvil Ok Bueno, chicos Lo vamos a dejar por aquí hoy ¿Vale? Me está gustando mucho el juego Hoy he estado hablando un poquito Del tema este De que no es difícil el juego Porque es que no lo es Y me decís que este juego es difícil Para dar alguna hostia O sea, el juego no tiene nada de dificultad Nada, cero O sea, evidentemente Tendrás que morir en algún boss Digo yo, ¿no? Pero, nada Realmente no La dificultad la tiene Como ya he dicho antes En el control Se basa en que Tiene plataformas Las plataformas Si no las hace bien Te castigan con la muerte Porque no Un boss te castiga Con que te da una hostia Y te quita vida Y tú te puedes curar Pero una plataforma Te mata de un golpe Punto Pero luego no tiene Tampoco gran cosa Cuando mueres Tampoco te hace Te vuelves loco Con el tema de lo que pierdes Entonces, bueno En fin No me ha parecido Un juego excesivamente difícil Eso sí Muy divertido Un arte brutal Y hasta ahora Me está pareciendo un gran juego Su única pega Por lo que todo el mundo Habla de él, ¿no? El tema del control Pero por todo lo demás Me está pareciendo Un gracioso juego Así que nada Quien quiera hablar de lore Ahí tiene la caja de comentarios Eh... Chicos Nos vemos en el siguiente vídeo A ver si hacemos otro boss más No sé cuánto llevaremos del juego Pero ya llevamos un poquitín Ya llevamos un poquitín Hemos matado cuatro Cinco bosses Hemos matado hasta ahora Si contamos el primero como boss Hemos matado cinco bosses Así que nice No sé cuántos son No tengo ni idea Nos vemos Chavales Recordad que si os gusta el juego Lo podéis comprar En el link que tengo abajo En la descripción ¿Vale? Y... Además Intentad comprarlo Porque creo que al ser español Y tal Apoyamos bastante la industria De este... De este país Hasta pronto Chao, chao